Yo venía con un plan y lo cambié. No, porque lo voy a empezar diciendo lo mismo, pero recuerdan que no me había gustado la última carta. Pero el motivo era este que estamos discutiendo, el de renovarnos. ¿Y podés hablar más fuerte? Renovarnos, o sea, lo que estábamos discutiendo era renovarnos. O sea, cuando dije no me gustó, porque mientras estaban sucediendo otras realidades, marcha federal, lo que pudimos hacer con las tarifas y que continúa, que después voy a contar un poquito porque vale la pena, todas estas cosas que estaban en marcha y los que estábamos participando parecieron que carta abierta no existía más. Y hablar del pasado, cómo nos trata, etc., no iba. Iba a desarrollar esto, está súper desarrollado, no hace falta, porque estamos enfocando otra cosa. Y eso me gusta, me reconforta, en fin, el nuevo. Y quería contarles un poquito del tema de energía, porque estamos muy contentos los que hemos participado a fondo en el tema este de las tarifas, porque el grupo de IESO, que Andrés Reparles contó, que estamos ahí unos cuantos, les puedo nombrar, me anoté algunos para leerlos rápido, Andrés, Marco Rebasa, Andilda Minuti, Ernesto Quiles, Gabriel Barceló de la Comisión, Carlos Reyes, hay varios de la Comisión Hergeatómica, hay geólogos, ex-YPF, Silvia Corral, Luis Toñón, Eduardo Barreiro, que era responsable de los laboratorios de investigación de YPF, como decimos, la nuestra, COSUL, que es de Bariloche, la Fundación Bariloche, y por lo menos el doble más. Y son un grupo de pensamiento que circunstancialmente entró en una confluencia de una necesidad nacional. Y ahí desarrollamos el tema este del boca de pozo, que es la madre del borrego ahora, pero enfocamos como 20 puntos. Finalmente empezamos a avivarnos, que este era el mayor problema, pero en paralelo funcionamos con la multisectorial en red. O sea, yo le atribuyo la mitad del éxito a cada uno, los factores, sin ponderarlos entre sí, pero si la multisectorial no ponía a la gente en la calle, fue el vehículo, la gente se puso ella en la calle, pero claro, ese vehículo fue fundamental porque estaban informados y circuló. Y empezamos con 16 grupos presentes en una reunión que me invitaron a Luján a hablar, y fue muy interesante porque eran casi todos jóvenes. Y después de haberles explicado el tema de las tarifas, pero de una forma en particular, que la energía, les se la cuento muy rápido, proviene toda del sol, salvo la energía atómica. Y el sol genera todas las formas de energías que conocemos. Cada territorio tiene las transformaciones que el sol ha provocado en el territorio, y de eso genera las energías derivadas, sea el petróleo, el gas, la energía eléctrica en su forma, etcétera, etcétera. Y todo esto, empecé diciéndole, miren, no hay especialistas en tarifas, lo que hay es políticas de energía. Entonces, acá hay un sistema tarifario que nos están queriendo imponer en una política desconocida, y es lo que estamos buscando. Y con esto, les di un pantallazo durante media hora, de todas las formas, pero, qué sé yo, cuencas petroleras, un mapa de la Argentina, y sus cuencas, diciendo, estas son las cuencas, ahí está el petróleo. La roca madre es esto, vaca muerta, y así sucesivamente con las varias. Y durante el día, para mí fue muy llamativo, porque se me acercaron no menos de 15 jóvenes, decime, gracias ingeniero, por fin entendí lo que estamos discutiendo. Esto es el mensaje. Y esto siguió. Y los de, el grupo este de comunicación, que es la Multisectoría de la Grecia, pasó, en ese momento había 30 agrupaciones en todo el país. Ese día vino Jastri, ¿vos estuviste o no estuviste? Bueno, pero Jastri sí estuvo, yo iba un poco. Y bueno, y ahora son un centenar, en tres semanas. Están creciendo a una gran velocidad. Ahora, el desafío es como alimentamos con esta información, porque los debates continúan, y solo para transmitirles, la imagen principal es que el tarifazo no cambia la distribución de los subsidios, que son el anatema, siguen igual. Lo que hacen es transferirle a una media docena de empresas petroleras el precio del gas boca de pozo, que lo duplican. Eso significa 3.800 millones de dólares, que se cobran en pesos, transferidos por año a ese conjunto. Conjunto menor, de amigos, ponemos como lo querramos, y eso estamos trabajando en descubrir los mecanismos administrativos, que ya es una segunda instancia, porque, ¿cómo es el tema en este momento? Con la sensibilidad desarrollada, yo cuento, el otro día se me ocurrió contar un pequeño cuento hindú, que dice, si querés esconder una manada de elefantes, ¿cómo haces? Y los hindúes contestan, fácil, construye una pagoda alrededor de la manada. Es claro que después vemos la pagoda y la manada no se ve más. Y en este momento, el gobierno está construyendo una pagoda escondiendo los temas tarifarios del PIS, que es el valor de inyección en el gasoducto. Entonces, pelear con esto es complejo, es difícil, estamos haciendo, ¿se acuerdan que yo hablé al principio de año algunas veces cuando nos juntábamos en el centro asturiano, de los derechos humanos en lo económico, social y cultural? Estamos construyendo argumentos que puedan ponerse ahí, que puedan servir, en caso de no ganar, para hacerle juicios al gobierno por violación de los derechos humanos en el que me da esa humanidad porque no hicieron tal cosa. O sea, una transferencia, porque vos habías dicho, ¿cómo te llamabas? Guillermo. Guillermo. Vos dijiste, la energía hay que pagarla, que alrededor de eso hiciste una cosa. Hay un detalle, como derechos humanos, el gas es un recurso natural, como la minería, etc. Los recursos naturales son propiedad del pueblo, no son administrables por el gobierno ni por el parlamento, etc. Hay que inventar, no está reglamentado, pero está en la constitución. Con lo tanto, podemos exigir instrumentos, yo lo que dije... No, 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 está claro, vos te referiste. No, 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 no. Pero agrego a lo que vos dijiste que es propiedad del pueblo. Estos son conceptos nuevos, pero si no los metemos en los momentos oportunos, y estamos maravillados porque la acción de la multisectorial más la nuestra terminó dando que Gilles Carole y la Suprema Corte argumentaron cosas que creo que lo hubiesen argumentado quizás igual, no lo podemos saber. Pero lo que sí cambió la opinión de la Suprema Corte es el cambio de contexto, porque si este es el tema que tienen que tratar, los límites de lo que puede tratar la Suprema Corte cambian por la presión social. No, o sea, ellos no pueden decir ah, además de esta ley hay otra cosa que confluye. Pero la presión social sí lo puede hacer. Este es el tema que sacamos de los abogados. Entonces, ahí pusimos acento, la gente se movilizó y cambió este entorno. Vieron el asombro de Macri cuando le falló en contra. Entonces, el asunto es tenemos que trabajar todos los temas que se puedan en coincidencia con todo lo que se dijo antes y les daba este ejemplo solo porque es como que lo vivimos, que lo tocamos y les transmito esto porque digamos hay que vivirlo, no sé cómo transmitirle, pero la noche que vivimos además de tomarnos un champán en la reunión ni teníamos que tomar se participó festivamente como decían nunca nos imaginamos que llegábamos a esto pero llegamos. Entonces, esto es lo que le quería transmitir. Más nadie de la audiencia ¿Van a ir a la audiencia pública? De la audiencia pública estamos trabajando intensamente. Si ellos nos quieren construir la pagoda nosotros estamos buscando las puertas. Claro, claro. o sea, de alguna forma pasaríamos por decir primero porque no hemos terminado estamos conformando todas las cosas hay un montón de ideas el problema de ayer creíamos que teníamos un dibujito porque vino un especialista y hicimos un dibujito para transmitir por la red de la situación general a la noche apareció una de las compañeras que es una ingeniera que trabajaba en Camesa no, pero acá hay un error porque y mandó un loop administrativo que cambiaba un concepto para guardar porque se lleva y volvemos a discutir todos los días estamos con estas cosas pero no hay otro camino.